¡Venido! 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 El Sato Tobol en la conducción de este vehículo este Jeep vamos a ver y como hemos visto ya capitalizando los errores de los anteriores participantes teniendo la mejor concepción de lo que es enfrentar la zona ¡Venido! ¡Arriba! 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 ¡Muy bien! El Sato Tobol representando a la cadena ¡Vale! ¡Vale a ti! ¡Vale a ti! Bueno, despejamos la pista, por favor, debemos detener el evento. Despejamos la pista, nos toca detener el evento, por favor. A mí me da pena volverme tan cansón con ustedes, pero prefiero pasar por después y no que alguien sufra algún problema debido a la competencia. Despejamos la pista, vamos, vamos, vamos. Y el primero de diciembre en la gran final del Campeonato Nacional de Trials saltan antes aquí en la tarjeta. Así sigue. La última valía de Campeonato, la valía de duración hora y media, pista. La circulación del padre y hijo de los tacos. ¡Vale, dale, dale! ¡Una sola, una sola! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! Gracias por ver el video.